Yo sería capaz de entregarlo todo por ese momento que he esperado tanto Nada, nada impedirá que esta vez yo sea como aquella estrella que brilla en lo alto Llevo, llevo como un talismán el beso que me diste Y no me he olvidado de aquella promesa que una vez te hice Sabes, yo por ti sería capaz de convertirme en ave De tener la fuerza que tienen los mares, de sentirme así Así como hoy, que la luna me mira Que me sobra la vida y me alienta tu amor Así como hoy, que no existen barreras Que la sangre en mis venas es un cal de pasión Así como hoy, que te siento tan cerca Nada, nada impedirá que esta vez yo sea como aquella estrella que brilla en lo alto Llevo, llevo como un talismán el beso que me diste Y no me he olvidado de aquella promesa que una vez te hice Sabes, yo por ti sería capaz de convertirme en ave De tener la fuerza que tienen los mares, de sentirme así Así como hoy, que la luna me mira Que me sobra la vida y me alienta tu amor Así como hoy, que no existen barreras Que la sangre en mis venas es un cal de pasión Así como hoy, que la luna me mira Que me sobra la vida y me alienta tu amor Así como hoy, que te siento tan cerca Que me toca brindarte lo mejor y me alienta tu amor Así como hoy, que no existen barreras Que la sangre en mis venas, que la sangre en mis venas es un cal de pasión Así como hoy, que la luna me mira Es un cal de pasión Así como hoy, que no existen barreras Que la sangre en mis venas, que la sangre en mis venas es un cal de pasión Así como hoy, que la luna me mira Que me sobra la vida y me alienta tu amor Así como hoy, que la luna me mira